hola chicas cómo están espero que muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo bueno por acá mostrándoles el proceso la continuación de mi piso y la verdad estamos contentos por este cambio que se está haciendo en la casa ya era justo y necesario ya lo estábamos necesitando por acá les muestro cómo está por acá la cocina pues este es el antes ya quité la mesita bueno miren por acá pues todo está quedando a la perfección claramente será un antes y un después porque la verdad es que este piso le va a dar un cambio total a estos espacios si escuchan una bullita al fondo es jonás que lo tengo acá al lado entonces está como que hablándome haciendo bullita también está en la televisión jugando con un juguetito bueno ya ahí lo pueden escuchar pero es inevitable ya saben no siempre voy a poder editar los vídeos cuando jornadas está durmiendo así que pues también tengo que hacerlo cuando él está a mi lado ya por acá es el día siguiente son por ahí como las 7 de la mañana los señores aún no habían llegado a trabajar les conté en el vídeo pasado que mi mamá iba a venir para acá para la casa a pasarse unos días acá ella no se tarda mucho tiempo acá en mi casa más o menos unas dos tres cuatro noches no es mucho la verdad porque también pues tiene sus obligaciones tiene sus responsabilidades así que ya iba de salida el día de hoy decidí acompañarla porque ya un bolso muy pesado muy grande que ya el señor lo había metido atrás entonces decidimos salir a encontrarnos con el señor para hacer las cosas más rápido porque tenía que viajar temprano esperamos al señor como a dos cuadras de la casa para que se hiciera más rápido el proceso por así decirlo para que el señor no se pusiera a buscar qué dirección y todo eso entonces era como más fácil de esta manera y pues por acá ya está ella de salida como pueden darse cuenta el clima estaba bastante lluvioso últimamente está lloviendo mucho acá ya estoy de regreso a la casa porque dejé a jonás un momentito un momentito chiquitico porque estamos a dos cuadras de acá de la casa lo dejé con sarah en el coche estaba tranquilito entonces yo le dije a sarah sarah cuídame al niño un ratico mientras voy y le ayudo a mi mamá a llevar el bolso porque era un bolso muy grande estaba muy pesado entonces pues mi mamá como que no podía muy bien con el bolso entonces pues salí yo a ayudarle y bueno de regreso les quise pues grabar un poquito y mostrarles en realidad cómo estaban las calles de desastrosas con tantas lluvias hay mucha agua y mucho lobo por lado y lado pero ya uno como que se acostumbra por acá habían unas palomas que me encanta ese animalito es muy inofensivo y bueno por acá ya en la casa ya acá estoy durmiendo a jonás tenía el sueñito así que me puse a dormirlo y a pasar un ratito acá con él recordando que el tiempo pasa muy rápido y que quiero disfrutarlo lo más que pueda porque sé que estos años no van a volver igual que con mis otros hijos también tuvimos que quitar la reja porque resulta que estaba muy bajita entonces chocaba con el piso de afuera sobre todo con el piso de afuera porque también lo vamos a arreglar es algo que no les había dicho pero también lo vamos a arreglar también se viene ese cambio en un próximo vídeo muchachas la puerta que es esta que ven acá ya saben que yo les había dicho que también estaba muy alta tenía una hendija muy grande en la parte de abajo y siempre teníamos que colocar como que una tabla algo ahí para que no se fueran a meter los animalitos por ejemplo zapitos porque siempre hemos tenido ese inconveniente de que como la carretera es de tierra en tiempo de lluvia pues los animalitos siempre como que agarran para adentro entonces también es un peligro por no sé escorpiones alacranes o culebras o algo así entonces es necesario arreglar eso así que también van a estar quitando esa puerta y bueno como ya pudieron ver la reja también la están soldando por acá estamos todos acá en la sala viendo realizar los trabajos ya por acá el señor terminó de pegar la cerámica ahora lo que está haciendo es colocarle la boquilla o tapa junta bueno chicas y así quedó esto pues acá hay un cemento porque afuera vamos a hacer algunos arreglitos por allá está el desorden que ya les mostré en el vídeo pasado el piso pues quedó hasta la rejita la reja tocó mandarla a mochar como pudieron ver pues se mandó a mochar y por acá pues quedó así si tiene guardapolvo o zócalo o si miren que si tiene todo tiene solamente que pues le falta pulirlo hay que pulirlo pero obviamente eso se va a hacer con estuco con pintura todo eso puedes arreglar todo eso igual también igualar el color de la pintura porque este es estuco color de estuco y este es color de pintura acá también porque acuérdense que esta ventana es la más reciente la que pusimos más reciente aquellas líneas o sea hay que cambiar por acá el aspecto quiero hacer algunos arreglitos por acá pero lo primordial era mostrarles el piso como quedó pues hay que echar una barrita vamos a trapear a barrer por acá también el de la sala acá hay un gran detalle y es que pues esto lo tenemos que acomodar pero no va a ser para ahorita no va a ser para ahora porque bueno falta por allá algo y esto lo vamos a hacer más adelantito el piso quedó hasta allá hasta el corredor y pues bien así quedó todo allá están los niños les dije que se fueran para el cuarto bueno iba yo a grabar acá y a mostrarles y iba a barrer entonces para que no les cayera polvo pues sí porque pasa que las líneas estas esto pues lo colocaron hoy y está bastante empolvado entonces no no quiero que ellos vayan a aspirar eso entonces voy a echar una barriguita y vamos a trapear y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 meterlo para el cuarto para que no absorba polvo y así entonces ya saben cómo es esto por allá pues tenemos las cosas lo que es el comedor, los muebles las sillas del comedor todo eso que hay que sacarlo entonces vamos a ponernos en esa labor las pacas de cemento pues vamos a dejarlas ahí porque esas las van a necesitar mañana para hacer otro trabajito afuera que también se los voy a mostrar ya por ahí les grabé antes y el después no les grabé antes para pues que puedan notar la diferencia entonces vamos a acomodar ahora sí le voy a decir a mi esposo porque está por allá en el cuarto con Jonás es de noche así que bueno le voy a decir para que saquemos el mueble y el vidrio porque el vidrio pesa es bastante grueso y pesa ¿Allá donde estaba? vamos a limpiarlo por la parte de acá cuando dijiste te amo mientras soltaba la mano dolor de cabeza terrible yo ya no quiero olvidarte pero cuando amas a alguien tú tienes que dejarla ir cuentos de playa como un focata en la arena o como sirenas esto no fue real todos los besos y caricias ajenas y todos mis temas yo te voy a extrañar no me pondría a mentir diciendo que eras perfecta pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi obvio que en un par de años te cogí mucho afecto pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir para allá corren un poquito gracias ¿Queda bien? ¿Queda bien? Bueno, ahora vamos a colocar la nevera que va a ir en este sitio. Bueno, ya les dije que esto lo íbamos a reparar, pero despuesito, muchachas, porque ahorita pues hay otras cosas. La nevera la tenemos por acá, por allá hay bolsas de verduras de esta mañana. Entonces, para desocupar este espacio acá está un poco invadido, la nevera está conectada allá desde antier. Entonces, vamos a sacarla. Bueno, por acá empezamos a sacar la nevera. Yo creo que meterla al cuarto, creo que fue más difícil porque estaba el otro piso. Entonces, estaba bastante difícil porque había un muro ahí, pero ya ahorita que el piso está parejo, pues es más fácil. La nevera no tiene rodachines en su totalidad. Solamente tiene dos rueditas en la parte de atrás, entonces eso hace como que más difícil todo. También por esas razones que muy poco corro la nevera porque también es bastante pesada y más y está llena. Es mucho más pesada llena. Pero bueno, esto tocaba hacerlo. La nevera no podía quedarse acá. Obviamente había que correrla para aplicar la cerámica que va en esa zona. Y ya ahorita, pues con cerámica ya va a ser mucho más fácil poder moverla para estar limpiando el piso en la parte de abajo donde está ella. Porque eso ahí siempre tiende a crearse bastante sucio, bastante mugre. Cuando uno barre, pues siempre algún polvito y tierrita, cositas se van para ese lado. Por acá también estuve limpiando la pared porque tenía varias manchas. Y cuando estuvieron colocando, bueno, estuvieron nivelando el piso, también le hicieron unas líneas ahí que no me gustó. Porque en realidad la pared está estucada, entonces como que rayarla y mancharla pues no es lo correcto. Pero bueno, no pasa nada. La estuve limpiando con un trapito húmedo y listo, quedó limpia. Bueno, por acá quiero mostrarles cómo quedó el espacio, pues sobre todo el piso. Cómo quedó muchísimo mejor. El comedor lo dejamos donde estaba y por acá los muebles, pues sacamos este, que era el que estaba allá en el cuarto de David. Y mostrarles por acá, por allá dejamos la impresora. Ya saben que esto del zócalo o del guardapolvo, bueno, no sé cómo lo llaman en sus países. Acá le dicen zócalo. Pues hay que limpiarlo, todo eso hay que limpiarlo con una espátula metálica, hay que rayar todo eso y aplicarle ya sea pintura o estuco. Vamos a ver. Y pues quedó todo muchísimo mejor. Hay detallitos, muchachas, como por ejemplo allá la pared, allá, sí, esto de acá. Hay cositas, hay cositas por hacer, pero vamos con calmita. Lo importante es que, pues ya esto está muchísimo mejor. Por allá estamos haciendo comida. Hay un regarito por acá que tengo que organizar. Pero ya saben cómo es esto, que con cambios y remodelaciones y cosas así, pues, los espacios se vuelven un desorden. Entonces, pues así quedó todo. Ustedes me dirán qué tal les parece este cambio en la casa. Yo estoy encantada con el resultado del piso. Me encantó, me gustó mucho cómo quedó. Bueno, se viene el cambio del piso de la parte de afuera, que también es algo que yo he querido hacer ya hace mucho tiempo por la humedad, porque llueve y se filtra un poco a las paredes, sobre todo a la del cuarto de David. Y bueno, poner bonita la fachada de la casa, que es algo que también hemos querido hacer. Quiero terminar el patio. Por ahí leí algunos o algunos o un comentario, no recuerdo, de que picaba aquí y picaba allá. Es decir, como que empezaba un trabajo y no lo terminábamos y comenzábamos otro y así quedaba también como que todo empezado. Pero no, no es así. Yo lo que he querido hacer es terminar los trabajos más grandes. Ya los detalles, lo que es pintura, rezanar, arreglar, cositas así, pues yo lo veo como más pequeñito. Entonces eso se puede ir haciendo poquito a poco. Yo lo que quería era como que terminar lo más grande, mover la pileta, cambiar esas tuberías de allá afuera, colocar el piso. Y son cosas grandes. Para mí son cosas grandes porque llevan mucho tiempo, mucho dinero también porque todo está costoso. La cerámica, el cemento. Entonces, pues eso, ya lo demás que son cositas pequeñas, como les digo, de pronto de rezanar, de pintar, de tapar orificios, de pintar la casa o otras cosas, pues ya es algo como que más sencillo. No lleva tanto esfuerzo, ni tanto dinero, ni tanto tiempo. Entonces, pues eso, vamos con lo más grandecito que hay que hacer. Entonces, nada, yo contento por hacer este cambio. Gracias a Dios, primeramente, que nos ha ayudado en el camino. Y eso también es gracias al esfuerzo que uno le pone a las cosas, a los planes que uno se pone en mente, a las metas que uno quiere cumplir. Entonces, pues sí. Nada, muchachas, yo les quería mostrar esto. Gracias por estar aquí, por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Chao.